Oh, pues eso inició hace unos 43 años. Mi tío era el dueño del negocio, yo trabajé con él algo así como 10 años. Mi tío se llamaba Epifanio Pérez, él ya falleció ya hace algunos años. Tenía aproximadamente como 12 años cuando empecé a ayudarlo. Él estaba aquí donde está el Oxxo, ahí era su ubicación de él, ahí tenía su negocio. Hay un carrito también, ahí es donde empecé a trabajar con él. Y pues de ahí me independicé, de ahí en adelante he seguido esta trayectoria durante 43 años, como les dije. Y pues aquí estamos todavía y esperamos seguir muchos años más. Claro, durante este tiempo han pasado muchas cosas, hemos tenido muchas crisis, hemos estado muy abajo, nos hemos levantado, pero pues aquí seguimos. Pues yo pienso que por tantos años y tantas generaciones, pues a veces hay muchachos que vienen y dicen, no, pues mi papá comió con usted, mi papá asistía a veces a las discos y comía aquí con usted. Y aparte de eso, pues como trabajo todas las noches y tarde de noche, pues espero a todos ellos que salen de los antros y por eso me hizo muy conocido yo creo, pero pues aquí estamos todavía. Hay muchas anécdotas y de hecho hace algunos años pasaba una persona en un carro y me saludaba, me saludaba, me decía, buenas noches, un sirio y pasaba, pero pues yo solamente le saludaba. Y la muchacha se dio a bajar de la camioneta y me dice, pues nada más la saludaba así, que pues ¿qué le daba nada más el avión? Dice que, digo, bueno, es que la verdad no te conozco. Y ella dice, no, mi papá hace muchos años, dice, vivió aquí, se fue de aquí y ya me dijo quién persona era. Entonces recordé que, pues quién era su papá y en ese tiempo, pues el señor fue mi cliente. Cuando se fue de aquí de Loma, esas eran unas niñas pequeñas, ya pues ya vinieron grandes y pues cuando las podía conocer, pues tanta gente que he visto, ¿no? Y a ver que pues no recuerdo tantos clientes de hace muchísimos años. Ahorita que vienen sus hijos, pues no los reconozco. Al menos que me empiezan a decir, ya conozco la historia y ya nos empezamos a, pues a darnos cuenta quiénes son. Sí, porque pues muchas personas dicen, no, yo trabajé en tal disco, yo trabajé en tal lado, yo venía a comer todas las noches, pero a veces no lo recuerdo de la realidad, no, son muchos años, muchísimos años. Pues sí, en realidad tengo, pues tengo varios hijos e hijas, todos, pues todos han estudiado y todos, pues la realidad ha salido de aquí hasta la fecha. Pues yo sigo viviendo de esto y, pues a todos he podido darle estudios, gracias a Dios. Obvio, no tengo, pues, vicios de nada, en mi trabajo y mi casa y nada más. Y pues he sabido sobrellevar las cosas con mi familia, pero pues, así, pues yo pienso que, pues, no es un toque especial, simplemente yo creo que son, este, hot dogs tradicionales, de los que se comían hace 20, 30 años. De hecho, viene gente y dice, ah, estos hot dogs me recuerdan cuando los comí de joven. Y pues eso yo creo que me ha llevado a que, a que les guste a mucha gente. Claro, tenemos diferentes gustos y la gente a veces prefiere de otros, pero, pues todos tenemos diferentes gustos. Pero aquí en lo especial es eso, que siguen siendo casi tradicionales como hace 20 años. Yo tengo el horario aquí de 9 de la noche a lo adelante hasta 3, 4 de la mañana, 5. Y los precios, pues son, hot dogs vale 15 pesos, una hamburguesa vale 25. Esos son los precios que manejo. Y, pues, son accesibles, porque, pues, la verdad, las cosas han subido bastante, pero hemos tratado de mantener los mismos precios para que, para que la gente no, pues, pueda seguirlos consumiendo, porque, pues, la realidad, la crisis está bastante difícil. ¿Y en qué horario te pueden encontrar? De 9 a 4 de la mañana estoy aquí siempre. Pues, decirle que, pues, gracias, ¿no?, también por, por haber sido mis clientes y por seguir apoyándome y recomendándome, porque hay mucha gente de otros lados que me recomienda con personas que vengan a comer. De hecho, han venido gente de muchos lados que dicen, pues, yo me dijeron que los hot dogs de ustedes son tradicionales y venimos a probarlos y de gente que me recomienda de muchos lados y, pues, eso se agradece, ¿no? Y muchas gentes hasta pueden decir, dices, si vas a Loma Bonita y no comes hot dogs de Ciro, es que no fuiste a Loma. Yo pienso que por los años de estar aquí y porque, pues, he tratado también de atender a mi clientela lo mejor que he podido y, pues, aquí estoy.